La hora de dormir Mis niños, tanto, necesito muchas de mis madres ¡Ea! ¡Vámonos! ¡Sácalo! ¡Toma! ¡Agua! ¡Agua! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Agua! ¡Vámonos! ¡Agua! 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 ¡Aplausos! 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 De limonero, que luna de marfil, sentío marinero, en el mar la vi, en su morada, entre collares blancos, claveles, para ti. Ay, providencia, naita yo tengo, naita yo tengo, pero de tu persona, toito lo tengo, ay, toito lo tengo, ay, toito lo tengo. María, madre del Mesías, dulzura constante, amor verdadero, dulzura de la alegría. María, madre del Mesías, dulzura constante, amor verdadero, dulzura de la alegría. Me llévame, me llévame, me llévame, me llévame, me llévame, me llévame. Ay, mira qué bonita la vi en María, mira qué bonita, qué bonita va, con su niñada en la mano. Señor, guía, me la paso una vez más, ayúdame en este oscuro caminar, ayúdame a levantarme, ay, que venga tambaleando, tambaleando. Qué pena, qué pena, ella llorando por él y el que se muere por ella. Y traerle ropita al niño que tiene frío, tatirita. Y traerle ropita al niño que tiene frío, tatirita. Y traerle ropita al niño que tiene frío, tatirita. Y traerle ropita al niño que tiene frío, tatirita. Y traerle ropita al niño que tiene frío, tatirita. ¡Gracias! ¡Gracias!